Si 1 menos 3 partido en x es 9, entonces x es igual a... Pasamos el 9 restando, y el menos 3 partido en x sumando. 1 menos 9 es menos 8. Pasamos la x multiplicando, y luego el menos 8 dividiendo. Y nos queda menos 3 octavos, que es el valor de x.